Dios, Aleluya. Así que hermanos, vamos a ir a la palabra en este día. Voy a ir, hoy vamos a ir por muchos diferentes versículos, pero vamos a comenzar con Mateo 5, del 13 al 16. Mateo 5, del 13 al 16. Poderoso es el Señor. Damos la bienvenida a la sierva de Dios que está acompañándonos aquí a nosotros en este día hoy. Aleluya también. ¿Lo tienen hermanos? Amén. Nos podemos en pie en reverencia a la palabra de Dios y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia viva. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. El 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amantísimo Padre, te doy gracias en este día, mi Dios Padre. Te pido, mi Dios, que pases carbón encendido sobre mis labios y sea tu palabra y no la mía, mi Dios Padre. Atamos el hombre fuerte de esta ciudad y de los alrededores, mi Dios, como dice en tu palabra, que lo que atemos aquí en la tierra, atarás allí en el cielo, Padre. Y estamos, mi Dios, pidiendo, mi Dios, que seas tú, mi Dios, hablando a nuestra vida, nuestra mente, nuestros corazones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia. Dice, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, el tema de este día, hermanos, no se lo voy a dar, a ver si ustedes lo agarran a medida que vayamos desarrollando lo que Dios me ha dado para el día de hoy. Y una de las cosas, hermanos, que para introducir el mensaje, una de las cosas es que nosotros, cuando estamos pequeños, cuando estamos adolescentes y quizás muchas veces como adultos, nos sentamos a mirar la televisión, ya sea en la casa, ya sea en algún otro lado, ya sea por el cuadro ese que está en su casa, el cajón, que allá en mis tiempos, allá un evangelista que ya pasó a morar con el Señor, en sus tiempos le llamaba el cajón del diablo. Pero ya después tuvo su propia televisión, su cadena de televisión y todo. Pero una de las cosas es que nosotros nos sentamos desde pequeños a absorber todo lo que nosotros veíamos o veíamos en la televisión. Y entonces, ¿qué va sucediendo? Quizás usted se dé cuenta que vea una y otro programa y otro programa mundano de este mundo donde muchas de las películas tenían un hombre o una muchacha, ya sea muchacha o sea muchacho, donde en la película, pues quizás todos vieron este tipo de películas, porque no era una sola, sino que en varias diferentes películas, mostraban un muchacho o una muchacha que era quizás tímido, que no salía mucho de la casa, que cuando iba a la escuela no se vestía como los demás muchachos, cuando salía, si es que salía, no se arreglaba como los demás muchachos y entonces pues los demás muchachos veían a este muchacho o muchacha vestido de una manera diferente. Y entonces cuando estaban en la escuela, pues quizás muchos se mofaban, se burlaban de la persona porque no se veía como ellos se veían. No es que se veía mal, sino es que no se veían en los estándares de como ellos lo miraban. Entonces, ¿qué sucede? Que en la película o diferentes películas que vieron a través de su historia, pues entonces estos muchachos se tomaban por ellos mismos a decirle, ¿tú sabes qué? Vamos a agarrar a este muchacho, a esta muchacha a ayudarle a que sea como nosotros. Y entonces, ¿qué sucede? Que vienen y empiezan a decirle, ¿tú sabes qué? Tú puedes ser como nosotros, tú te puedes vestir como nosotros, tú te puedes peinar como nosotros, tú puedes estar en la moda que estamos nosotros, tú puedes fumar, tú puedes beber, tú puedes bailar, tú puedes hacer todo esto que nosotros hacemos ahora en el mundo. Tú puedes hacerlo de esa misma manera. Quizás, y en muchas de estas diferentes películas, a través de lo que usted fue viendo en la televisión, quizás muchos de ellos habían señoritas o señoritos que los muchachos se burlaban de ellos. Y entonces lo que les decía, no, que tú lo que debes hacer es tener esa primera cita y perder esa virginidad y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque querían que estuvieran a la misma par de los demás, porque esa persona era diferente. Entonces, pensando yo ahora, trayendo eso a lo que acabamos de leer, el Señor nos da algo muy importante en la palabra. Nos dice que seamos sal de la tierra y también nos dice que seamos la luz del mundo. Eso es lo que dice la palabra. No me lo estoy inventando. Usted dirá, quizás, pastor, pero la sal yo la uso para hacer mi comida y echarle mis especias, que sepa buena, para darle sazón. ¿Amén? Pues muy cierto es. Usted le echa esa sal a su comida, a ese condimento para que le de ese sazón y sepa mejor. Pues qué es lo que le está diciendo el Señor entonces en este día a usted. Que usted está en esta tierra y como sal del mundo que estamos, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. O sea, que como sal de la tierra, nosotros tenemos que hacer la diferencia. ¿Para qué? Para darle el sazón a la gente que está fuera, la gente que está perdida, la gente que no conoce a Cristo, la gente que está deseando una palabra de fe, de esperanza y amor. ¿Amén? Eso es lo que la palabra nos está diciendo a cada uno de nosotros. ¿Amén? Poderoso es el Señor. Entonces, nosotros verdaderamente, hermanos, tenemos que ver qué nos dice el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no somos como los demás. Ya cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, quiere decir que entonces nosotros venimos a hacer esa sal y venimos a hacer esa luz aquí en este mundo. O sea, que nosotros no somos iguales. nosotros no somos iguales. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador, entonces hay un mundo alrededor de usted el cual le va a estar diciendo, ¿tú sabes qué? Los cristianos son unos aburridos. ¿Por qué tú te tienes que vestir de esa manera? Mira, si tú te puedes vestir de esta otra manera y te ves más bonito, más bonita. Eso es lo que van a estar, estilo de esas películas que le hablé hace un momento. La misma historia se va repitiendo. O sea, que el mundo va a tratar de hacer diferente a las personas que ya Cristo ha escogido como sal y como luz de este mundo. Hay un mundo allá afuera que te va a criticar. Hay un mundo allá afuera donde te van a hablar de ti. Hay un mundo allá afuera donde te va a decir que tú no estás a la moda. Hay un mundo allá afuera donde te va a decir que tú, el peinado tuyo ya pasó hace 50 años atrás. Hay muchos allá afuera que te van a decir una y otra y otra cosa. Pero ¿sabes qué? Estas películas, cuando nosotros veíamos estas películas en la televisión, siempre el galán o la galana de la película siempre iba, perdía la virginidad y se metía en droga y todo, terminaba en la cárcel y se acababa la película. O después que se metía en todos estos problemas, después iba arrepentido a su casa cuando ya había perdido todo. Nosotros no podemos esperar que nosotros perdamos todo para entonces decirle Señor, ¿qué hago ahora? Ya que usted conoce al Señor, ya que usted está caminando con las cosas del Señor, ya que usted está en el camino correcto buscando la salvación de Dios, aleluya. Porque Mateo lo dice bien claro que el camino angosto nos lleva ¿a dónde? A la bendición. A la bendición nos lleva el camino angosto hermanos. Pero el camino ancho, el camino del placer, el camino donde te van a ofrecer todo y te ves todo color de rosa, en ese camino hermano no vas a llegar a la bendición. Vas a llegar al lugar donde vas a pasar una eternidad sufriendo, una eternidad pensando que si hubieses tomado el camino correcto. Pero ya va a ser demasiado de tarde. ¿Ven? Poderoso es el Señor, aleluya. Entonces nosotros vivimos en el mundo hermano, pero nosotros no somos de este mundo. Vivimos en este mundo prestados realmente. Cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, nosotros estamos prestados en este mundo. O sea, nosotros somos ilegales en este mundo. Todos somos ilegales en este mundo cuando venimos a los pies de Cristo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía, no estoy hablando de ciudadanía aquí de Estados Unidos, estoy hablando de la ciudadanía espiritual. De esa ciudadanía hermano, todo es lo que tenemos que buscar. Poderoso es el Señor. Hay tres tipos o tres significados de la palabra mundo. Y lo vemos en tres diferentes versículos bíblicos. Número uno es la creación física. Juan 1.10. El mundo, parte del versículo dice, el mundo por él fue hecho. O sea, fue una creación física que Dios hizo. Los alejados de Dios. Juan 3.16. Porque de tal manera amo Dios al mundo. Muchos de ustedes lo saben ya de memoria. Amén. Y número 3. La esfera de maldad. Primera de Juan 2.15 al 17. Nos dice, no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Juan 8.23 dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo y yo no sois de este mundo. Juan 16.33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendráis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Mucha gente se lo olvida tan rápido ese versículo. Especialmente la última parte. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Qué tan importante ese versículo en nuestra vida. Juan 15.19. Si fuerais al mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Pero eso el mundo os aborrece. Por eso el mundo os aborrece. Y Juan 17.14.16 nos dice, yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo. Sino que los guardes del mar no son del mundo. Como yo tampoco soy del mundo. Poderoso es el Señor. Entonces hermanos, vemos que en el mundo vamos a tener aflicciones. Vemos que en el mundo vamos a tener muchas cosas aquí de cuando somos cristianos, que nosotros tenemos que aferrarnos a Cristo verdaderamente. ¿Por qué hermanos tenemos que aferrarnos a Cristo? O sea, cuando uno se aferra a algo, quiere decir que uno se agarra a algo. Quiere decir que uno se mete con esa persona. Amén. Aquellos que tienen pareja, cuando en la mañana suena la alarma y hace frío, ¿qué es lo que usted quiere? Aferrarse a su pareja y no salir de la cama. Eso es lo que quiere. Pero obviamente tiene que levantarse para hacer sus quehaceres. Amén. Pero la cuestión es que nosotros cuando nos aferramos a Cristo, hermano, nosotros podemos sobrellevar cualquier cosa. Cuando usted se aferra a su pareja, quiere decir que no importa el frío que haga, usted se va a sentir calientito o calientita. Amén. Entonces cuando nosotros nos aferramos a Cristo, no importa el frío que haga en este mundo, aleluya, nosotros nos vamos a sentir calientitos. ¿Por qué? Porque tenemos la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque estamos, aleluya, con Él, aferrados a Él, no importando la situación, no importando el problema. Nosotros estamos creyéndole a un Dios vivo. Amén. Un Dios que nos da lo que necesitamos para seguir hacia adelante. Poderoso es el Señor, aleluya. Cuando afirmamos que vivimos en este mundo, queremos decir que vivimos entre los que se han alejado de Dios. Cuando nosotros decimos que vivimos en este mundo, lo que estamos diciendo es que vivimos con un chorro de personas que no están con Dios. O sea, estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Amén. Y eso es lo que tenemos que pensar, eso es lo que tenemos que creer en nuestra vida. Juan 8.26 Por esta razón Jesús dijo, yo le he oído de Dios, esto hablo al mundo. Amén. Juan 9.5 Aunque Jesús no era de este mundo, no viviría en la esfera de la maldad. Era necesario que el Señor viviera en el mundo para así ser la luz resplandeciente. O sea, Jesús no era de este mundo. Igual que usted y yo no somos de este mundo, pero Él tuvo que venir a este mundo, Él tuvo que pasar por los sufrimientos, Él tuvo que pasar hambre, Él tuvo que pasar latigazos, Él tuvo que pasar por gente hablando de Él sin que Él le hiciera nada. Aleluya, Él tuvo que pasar por todo este camino, ¿para qué? Para darte la salvación que tú necesitas tener. Aleluya, para poder llegar a la gloria. Aleluya, prostrera. Aleluya, poderoso es el Señor. Oh, bendito Dios. Aleluya. Entonces, hermanos, cuando nosotros verdaderamente nos entramos a creerle al Señor, aleluya, vemos que Él vino a este mundo y era la luz de este mundo. Y cuando Él se fue, Él dijo que iba a dejar un consolador. Aleluya. Y la palabra dice que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestra vida. Entra en nuestra vida. ¿Para qué? Para darte ese poder, para tú decirle no a lo malo y decirle sí a lo bueno. Aleluya. Pero entonces tú tienes que darle permiso al Espíritu Santo que es el que tome el control de tu vida. Aleluya. ¿Por qué? Porque cuando tú le dices al Espíritu Santo que tome control de tu vida, tú le estás diciendo Señor, yo quiero ese GPS espiritual que sea mi guía. Aleluya. Igualito como el GPS de la tierra. Aleluya. El GPS, el Espíritu Santo, Él te va a dar ese guía. Él te va a dar ese poder y te va a dar la sabiduría. Aleluya. Para tú seguir hacia adelante y poder contrarrestar las acechanzas del enemigo que siempre va a tener al lado tuyo. El enemigo no te va a dejar tranquilo. ¿Por qué? Porque el enemigo rienda en este mundo. Y tú no eres de este mundo. Entonces hermano, si usted está viviendo en una vecindad y usted conoce toda la gente que está viviendo en ese lugar, entra un carro diferente, que nadie lo conoce, un carro extraño, usted como que se va a quedar mirando, ¿verdad? Y todo el mundo se va a quedar mirando. ¿Y qué hace este? ¿Y qué intenciones tiene ese tipo? Y no tiene un buen aspecto, ¿qué es lo que usted va a hacer? Va a estar pendiente de lo que está haciendo. ¿Por qué es diferente? Entonces, si nosotros somos la luz de este mundo, si nosotros somos diferentes cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ¿qué usted cree que el enemigo va a estar haciendo también con usted? Él va a estar pendiente así. A este está diferente hoy. ¿Qué es lo que le pasa a este? Mire este. No. Él va a estar pendiente a usted, hermano. Porque está en este mundo. En este mundo que nosotros estamos, no es de nosotros. Amén. Entonces, el enemigo va a tratar de buscar la manera, hermano, de ponerte el pie para que tú te caigas. El enemigo va a buscar la manera de que tú te enfades con tu hermano o de que tú te enfades con tu hermana. El enemigo va a buscar la manera, hermano, de que usted no abra la boca para darle un gloria a Dios, al Señor. El enemigo va a buscar la manera de que usted no vaya y le dé una tarjeta a alguien. Que usted no vaya y invite a alguien a la iglesia. El enemigo, esa es su especialidad. Pero cuando nosotros creemos al Señor, cuando nosotros nos aferramos al Señor, podemos abrir la boca. Podemos pasar las tarjetas. Este mensaje era para la semana, que yo, según yo, era para la semana pasada. Pero Dios nos quiso que lo diera la semana pasada. Nos envió un predicador de allá de Puerto Rico, evangelista, que estuvo por aquí. Entonces, el Señor sabe el plan divino de Él. Amén. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir al parque a tener una actividad que nunca hemos hecho. Que nunca hemos hecho, hermanos. Nunca hemos ido al parque un domingo en la tarde a hacer una barbacoa o a llevar comida, a hacer un get together, a estar juntos. Tener una coinonía. Y las personas que estén por allí alrededor, sean chinos, japoneses, rusos, alemanes, invitarlos a que vengan a compartir con nosotros. O sea, una manera de evangelizar diferente. Amén. Entonces, hermano, si usted se siente bien con lo que Dios ha hecho en su vida, usted tiene que transmitirlo. Usted tiene que mostrarlo. Usted tiene que dar a conocer quién es Dios en su vida. Y si usted no se atreve a hacer eso, hermano, entonces hay problemas espirituales en su vida. Pero ya eso es otra predicación, hermano. Amén. Amén, poderoso es el Señor. No os conforméis a las modas y prácticas pecaminosas del mundo. No os conforméis a las modas y prácticas pecaminosas del mundo. Vivimos aquí, pero no somos de aquí, hermanos. Y como les dije en la historia de la televisión cuando veían esas diferentes historias, que casi siempre era lo mismo, hermano. Entonces, nosotros tenemos que ser la luz y la sal de este mundo. Tenemos que enseñar la diferencia. Tenemos que hacerlo, hermano. ¿Por qué? Porque van a venir muchas diferentes personas a decirle a usted, usted, mira que, ¿sabes qué? ¿Para qué tú vas a ir a esa iglesia? Si aquí hay otra mejor. ¿Para qué tú vas a ir para allá? Si acá hay otra. Mira que los cristianos son aburridos. Vente para este party para que así estés bien contento, bien contenta. Eso es lo que el enemigo hace. Cien por ciento, hermanos. Cien por ciento. Los cristianos bailamos. Le dicen, le pregunta a usted que si bailamos. Nosotros bailamos, claro que bailamos en Cristo. Como dice el hermano, nosotros en el mundo le llamamos baile, nosotros le llamamos danza. ¿Por qué le llamamos danza? Ustedes dirán, en vez de baile. Porque es algo bíblico. Y por eso que la cuestión es que hay muchas personas que dicen que eso es diabólico. Que las danzas en la iglesia son diabólicas. Que ¿cómo van a traer las danzas a la iglesia? ¿Está seguro que eso es diabólico? ¿Está seguro? ¿Qué es lo que dice de David? David danzaba, hermano. No era una mujer, sino era un hombre. Imagínense. David danzaba. Como los corderitos de la manada. El corito. ¿Amén? Entonces, hermano. Nosotros no somos de este mundo. No es que traigamos al mundo dentro de la iglesia porque ya eso está en la palabra. ¿Amén? El Salmo 150 lo dice claramente. ¿Amén? Lo vas a lavar ¿con qué? Con pandero. Lo vas a lavar con todas las cosas. O sea, si estás respirando, dice que lo que respire, todo lo que respire. Alaba a Dios. ¿Amén? Entonces, nosotros tenemos, hermano, tenemos que ser esa sal, tenemos que ser esa luz. Cuando vayamos al parque en esta tarde, hermano, ¿qué es lo que usted va a hacer? Aunque esté el día de día, usted va a ser la luz. ¿Por qué? Porque usted va a ser diferente. ¿Amén? Usted va a ser una persona que, obviamente, como le dije cuando entró un carro en su vecindario, que nunca había entrado. Un carro extraño, pues nosotros vamos a ser los extraños en el parque en esta tarde, vamos a ser los extraños. Y todos los que están allí jugando y haciendo, qué sé yo, van a estar. Esa gente como que está diferente. Esa gente, algo raro tiene. Y más raro vamos a estar cuando vayamos a ofrecerle un plato de comida. ¿Qué pasó aquí? Hay algo bueno ahí, entonces vamos a ir para allá. Entonces, hermano, eso es lo que se trata. Se trata de compartir las buenas nuevas. ¿Amén? Entonces, quizás, sí, un plato de comida se lo van a negar. Cuando usted vaya a ofrecerle un plato de comida a alguien que está atado, pero atado con el demonio. Usted, por más comida que usted le ofrezca, le van a decir que no. Quizás le van a decir, ¿qué? Yo no como esa porquería. Así mismo, hermano. No me mire raro. O sea, que le van a tratar de herir sus sentimientos. Porque así es que trabaja Satanás. Así es que trabaja Satanás, hermano. Así es que trabaja. Usted se esmera a hacer algo, pero maravillosamente bueno. Y usted quiere compartir esa bendición con un hermano o una hermana. Y si esa persona no está bien en los pies de Cristo, con el Espíritu Santo. Eso realmente no está bien. Le van a decir todos los defectos que tenga. Todos los defectos que tenga. Pero cuando usted está en las cosas del Señor, y esa otra persona está en los caminos del Señor, bien centrada con el Señor, entonces le va a complementar. ¿Ven? Y el enemigo usa todo tipo de altimaña, hermano, para hacer escantes. ¿Ven? Pero siguiendo en el mensaje, hermano, le voy a dar varios ejemplos. No voy a ser muy profundo en ninguno de los ejemplos. Pero simplemente ya ustedes conocen todos estos diferentes personajes bíblicos que le voy a mencionar. ¿Ven? El primero que le voy a mencionar, hermano, fue un personaje y sus amigos. Un personaje que obviamente tiene unas costumbres, porque de donde estaba él a donde está ahora en esta situación bíblica, obviamente era un lugar totalmente diferente. Entonces estoy hablando de Daniel y sus amigos. ¿Qué sucedió con Daniel y sus amigos? Lo podemos ver en Daniel 1 al 4 y después del 5 al 8, donde Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, eran judíos y descendientes de la familia del Real de David. Cuando aún eran muy jóvenes, fueron llevados a Babilonia como cautivos por Dabuconodosol. El texto dice que Daniel y sus amigos eran muchachos. Pero, ¿cuán diferentes eran estos muchachos de los demás? Porque obviamente, como le dije, no voy a profundizar mucho en cada uno de los ejemplos, pero sabemos que ellos le ofrecieron comida de la de rey. O sea, le ofrecieron, según ellos, en ese lugar, lo mejor, un tremendo manjar. Pero, ¿qué fue lo que hizo Daniel? No la quiso. Entonces dijo, no, vamos entonces a ayunar. Yo quiero que me traigan verduras. Y entonces, ¿de dónde es que nosotros sacamos todos los años el ayuno de Daniel? El libro de Daniel. ¿Ven? Entonces ellos estaban comiendo una comida diferente al manjar que tenía el rey. O sea, ¿qué es lo que le traigo a este ejemplo? Estamos hablando de ser diferentes. Estamos hablando de ser la sala y la luz de la tierra, del mundo. Entonces, estos cuatro muchachos fueron diferentes en ese lugar. Ellos fueron diferentes. ¿Por qué? Porque al ver que ellos estaban comiendo una comida diferente, al finalizar lo que ellos se les propusieron, ellos pensaban que iban a estar todos enclencos, iban a estar todos flacos, todos desnutridos. Pero al contrario, por atreverse a ser diferente, por atreverse a tomar algo diferente que el manjar del rey, ellos salieron bien robustos, ellos salieron bien saludables, ellos salieron bien chéveres, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso es simplemente uno de los ejemplos bíblicos que podemos ver de cuando las personas que confían en Dios a ser diferentes son bendecidas. ¿Amén? Cuando usted se atreve a ser diferente, usted va a ser bendecido, hermanos. Poderoso es el Señor. Otro ejemplo lo podemos ver en José. Según el libro de Génesis, Dios bendijo al patriarca Jacob con doce hijos, quienes más tarde llegaron a ser los padres de las doce tribus de Israel. Jacob amaba a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Por esto, sus hermanos le aborrecían y le vendieron a algunos mercaderes ismaelitas cuando tenía solo 17 años. Y ahí sigue la historia. Dice que José era el mozo, del mozo semblante y bella presencia, Génesis 39.6. Y una de las cosas, obviamente, que vemos es que este muchacho, aunque sus hermanos le aborrecían, porque su papá lo amaba más que a ellos, sus hermanos le aborrecían, lo vendieron, le hicieron saber a Dios que hay cuantas otras cosas que no están ni en la Biblia, porque usted sabe que cuando usted que tiene hermanos, usted se porta lo más bien con su hermano o su hermana, pero cuando están peleando, usted también, me imagino que, cosas que no va a escribirle en Facebook, ¿verdad? Amén. Entonces, hermanos, una de las cosas es que este muchacho decidió ser diferente. Él podía decir, ¿sabes qué? Ya me tiraron a este pozo, ya me tiraron a este lugar, ya me vendieron, y echarse a llorar. Pero Él no hizo eso, hermanos. Imagínese a dónde fue a parar, que cuando sus hermanos y sus padres estaban pasando por un momento en que obviamente lo que estaban comiendo eran vacas flacas, lo que estaban pasando era hambre, en otras palabras, este muchacho, el Señor le había bendecido por ser diferente, de atreverse a ser diferente. Amén. Y ahí vemos como en un momento dado, sus hermanos llegaron a buscar ración donde estaban ellos, parafraseando la historia. ¿Y qué sucedió? Él podía decir, ¿sabes qué? Esto fue lo que me trataban a mi madre, esto fue lo que me vendieron a mí, esto fue lo que me tiraron a mí. Pero Él no hizo eso, al contrario. No solamente le dio suficiente a ellos, sino que también mandó a buscar a su Padre. Amén. O sea, cuando nosotros somos diferentes, Dios te va a bendecir. Somos diferentes en Cristo Jesús, mostrándole a este mundo que no somos de este mundo, sino que somos cosas apartes. Amén. Poderoso es el Señor. También podemos ver otro ejemplo bíblico también de Josué y Caleb. Al final de su vida, Josué animó a los israelitas que acababan de entrar en la tierra prometida, Canaán, a que no siguieran las costumbres idólatras de sus antepasados. Esto lo podemos ver en Josué 24, 14. De todos los que eran de la generación de Josué, solamente Josué y Calé pudieron entrar en la tierra prometida. Números 14, 28 al 35. Entonces, eso es otro ejemplo también. Josué y Calé, no Josué y Jeriel, Josué y Calé. Josué y Calé fueron un tremendo ejemplo bíblico, bíblico, donde toda su generación de antepasados, ¿qué sucedió? Lo que eran quejándose, lo que eran, no, que ya nos diste ya comida de esta manera, no, ahora queremos comida de otra manera. Entonces, ¿qué es lo que sucede, hermano? Ellos no fueron como el mundo que los rodeaba. Ellos decidieron ser diferentes y por ser diferentes, Dios los bendijo. Dios los bendijo de una manera, hermano, que, wow, imagínense, ellos poder entrar y no solamente entrar, pero ser los líderes en la nueva tierra prometida. Eso es tremenda bendición, hermano. Entonces, vemos como el Señor bendice cuando nosotros también seguimos a Dios. Otro ejemplo podemos ver de sequías, otro ejemplo también podemos ver de Juan el Bautista, otro ejemplo también podemos ver que es el mejor ejemplo de todo, Jesucristo. Jesucristo fue el mejor ejemplo de todo. ¿Por qué? Porque Él fue diferente de todo el mundo. Él verdaderamente fue la luz de este mundo. Y si nosotros queremos ser como Cristo, nosotros tenemos que empezar a creerle a Cristo. Nosotros tenemos que meternos en la palabra total y absolutamente. Así que, hermano, atrévete a ser diferente para que la luz que hay en usted pueda distinguir de las tinieblas que hay en el mundo. Para que usted sea un faro de luz en medio de las tinieblas. Amén. Primera de Pedro 4.4 dice, aunque tenga que sufrir las consecuencias temporales de no correr con los mundanos en el mismo desenfreno de disolución, Dios estará con usted y le bendecirá rica en esta vida y en la vida venidera. Así que vamos a estar de pie en esta preciosa mañana. Poderoso Dios. Aleluya. Amén. Ah, estaba poniendo atención. Aleluya. Así que, atrévete a ser diferente. Aleluya. hermano, le leo ahí que captó el mensaje de hoy. Gloria a Dios. Aleluya. Me alegro mucho de eso. Tenemos que ser la luz diferente que alumbre las tinieblas de este mundo. Amén. Amantísimo Padre, te damos gracia en este día, mi Dios, por el privilegio, mi Dios, que nos das de estar aquí, mi Dios, en este día, llevando tu palabra, mi Dios Padre Santo, pudiendo, mi Dios Padre, estar en cualquier otro lado, mi Dios, nosotros preferimos estar un día en tus atrios que mil fuera de ellos, Padre. Y en este día, mi Dios, bendecimos, mi Dios, tu pueblo, mi Dios Padre. Padre, mira a la pastora, mi Dios, que está pasando por esta situación, mi Dios Padre, con sus dientes, mi Dios Padre, con esa infección en su dentadura, mi Dios, te pedimos que tú pongas tu mano sanadora, Padre. Te pedimos que tú tomes control total y absoluto de su salud, Padre. La bendecimos, mi Dios, y declaramos sanidad, mi Dios Padre, desde este principio, de este culto, cuando el hermano Pipo boró por ella, mi Dios, hasta ahora, mi Dios, que concluimos, mi Dios, también que estamos, mi Dios, concluyendo, mi Dios Padre, esta primera parte de este domingo maravilloso, Padre. Y te pido, mi Dios, que tú, mi Dios, seas bendiciendo, mi Dios, esta tarde también, mi Dios, que vamos a salir, mi Dios, a mostrar que somos diferentes, Padre, a este mundo, mi Dios, que está allá afuera, mi Dios Padre. Así que nos critiquen, mi Dios, así que hablen de nosotros, así que hablen, mi Dios, y hagan lo que quieran, mi Dios, nosotros estamos creyéndote a ti, mi Dios, aunque caiga lo que caiga alrededor de nosotros, mi Dios, nosotros sabemos, mi Dios, que tú, mi Dios, eres la paz en la tormenta, Padre, y así, mi Dios, te pedimos, mi Dios, también que seas tú, mi Dios, cuidando siempre, mi Dios Padre, aquellos, mi Dios, también que están de vacaciones, mi Dios Padre, tráelos con bien, mi Dios, cuídalos, mi Dios, también, y que allá donde quiera que ellos se encuentren, mi Dios, también puedan ser la luz, mi Dios, en medio, mi Dios, de las tiniblas, donde estén parados, te doy gracias en esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, la iglesia dice, amén, amén, así que quedamos despedidos, también, de la radio, de la televisión, Dios los bendiga, Dios los guarde,